bienvenidos al canal de los ángeles al canal de la espiritualidad al canal de la luz positiva les estoy invitando a que se suscriban a este canal para que cada vez que yo suba un mensaje nuevo ustedes lo sepan inmediatamente también compártanlo con sus amistades y familiares porque van a recibir mucha bendición a través de estos mensajes y dejen like si les gustan los mensajes muy bien comencemos ahora vamos a prepararnos para recibir el mensaje de los ángeles para este día muy bien vamos a ver cuál es el mensaje que sale para hoy y la carta que sale para hoy es la carta que dice ríndete y deja ir y vamos a ver qué nos dice deja ir y permítele a dios y a los ángeles que te ayuden todo lo que elimine será reemplazado por algo mejor o regresará a ti completamente sanado cuando te agarras a una parte de tu vida que no funciona no le estás dando el espacio para que sea sanada ya sea que no eres feliz con tu vida amorosa finanzas carrera tu hogar o tu salud esta tarjeta te pide que te liberes de todo si te aferras a estos aspectos de tu vida por miedos tales como qué pasa si no encuentro a una mejor persona entonces la situación se pondrá peor sin embargo si abres tus manos y te liberas de estas situaciones una de dos cosas sucederán serán eliminadas y reemplazadas por mejores cosas o esa misma situación será sanada de forma milagrosa al salir esta carta los ángeles te piden que no intentes controlar el resultado final de tu situación actual permítele a dios que sea quien te ayude este es el mensaje que tenemos de parte de los ángeles para este día ahora vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la runa para este día muy bien vamos a ver cuál es la que sale para hoy la runa que sale para hoy se llama nautis y significa una lección y esto lo que nos dice en tiempos de limitaciones acepto mis necesidades transformándolas en fuerza positiva estás enfrentando la sombra que todos llevamos dentro la negatividad que presentamos a los demás cada misfortunio desgracia problemas y negación tiene sus raíces en nuestra propia resistencia reconocerle significaría transformarla en una energía disponible la sombra en guía y la oscuridad en una aliada es hora de parar de sentirte víctima y de utilizar la adversidad como un recordatorio de la increíble reserva personal de energía que posees para continuar tu búsqueda mensaje para hoy busca consejos en algo inusual que acontezca hoy día los triunfadores hacen que las cosas pasen los perdedores dejan que las cosas pasen les invito a que disfruten este día en el presente en el aquí y en el ahora también que se cuiden porque todo va a salir muy bien pues bien si se suscriben también van a recibir una notificación inmediatamente que suba un mensaje nuevo compartan estos mensajes con sus familiares con sus amigos porque van cargados de mucha positividad y de mucho amor también pues bien hasta aquí el mensaje para hoy espero verlos mañanas yo me estoy despidiendo con mucho amor y de nuevo hasta mañana y